Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy vamos a estar hablando de los 5 productos que más se compran de México en el extranjero. Número 1, el jitomate. México es el productor 10 a nivel mundial con 2.694.000 toneladas en promedio al año y China pues es el primero con 50.5 millones de toneladas. El 99% de las exportaciones del jitomate mexicano se va a Estados Unidos de acuerdo con Saray. Realmente el jitomate es una de las cosas que bastante se vende fuera de México y es porque, bueno en lo personal, en lo personal yo opino, que es porque los productores mexicanos realmente tienen un producto de calidad. La verdad es que me ha tocado ver cómo cultivan el producto y realmente se esfuerzan porque los productos tengan el nivel de calidad que los países a donde van a ir requieren. Entonces la verdad es que realmente eso hace importante la exportación y que muchos países prefieran comprarlo de acá que de otros lugares como por ejemplo China. Realmente en lo personal no tengo nada contra China, pero yo confío más en el producto que se genera aquí porque sé y he visto cómo lo cultivan. En el que está tan lejos que en mi caso pues no he tenido la oportunidad de ver cómo hacen el cultivo por allá. Entonces realmente en mi caso personal pienso que la exportación es por todo el amor que le ponen los agricultores en este caso. Es por todo el amor que los productores le ponen al jitomate para poderlo vender y que realmente eso, ese amor, ese cariño se vuelve importante. Número 2. El tequila. Es el producto mexicano con denominación de origen, es decir, que solo se produce en México y es el más exportado. Por ejemplo, de enero a junio de 2017 se vendieron al exterior 104 millones de litros, mientras que al mismo periodo del 2016 la producción fue de 102 millones de litros. Recieren las cifras del Consejo Regulador de Tequila. Los principales consumidores de tequila en el extranjero son los estadounidenses. El año pasado importaron 150 millones de litros. En segundo lugar están los españoles con 3.9 millones y le siguen los franceses con 2.8 millones de litros. En lo personal tengo que decir que bueno, la verdad es que no tomo muchísimo, pero sí me gusta probar diferentes bebidas. Entonces, cuando llegué a México, la verdad es que la primera vez que estuve aquí viviendo, tuve una intoxicación prácticamente con tequila. Porque, bueno, fue un concurso y por ahí les voy a dejar el video de la explicación de por qué casi me hubiera intoxicada con tequila. Pero bueno, eso fue otra historia y pasó en la primera vez. Luego con el tiempo me he ido acostumbrando y he ido aprendiendo cómo se debe tomar el tequila. Realmente ahorita, por ejemplo, bueno, no voy a dar marcas, ¿verdad? Porque no me están pagando. Pero hay algunos tequilas que son por ahí blancos o algo blanco que me gustan mucho el sabor porque no es tan fuerte. Realmente siento que al menos para mi paladar pues es algo más suavecito. Yo sé que pueden haber muchísimas opiniones. Como siempre les digo, yo no soy experta en ninguno de estos temas. Simplemente estoy dando mi opinión de acuerdo a lo que yo he probado. Y la verdad es que en lo personal a mí me gusta mucho el tequila de aquí de México. Obviamente me encanta la parte de que son solamente ustedes los productores. Pienso que tiene que ser así porque son los que tienen la especialidad en producirlo. Y creo que si su producción se hiciera en otro país realmente no sería lo mismo porque al final de cuentas pues no tienen el expertise y además de eso las condiciones climáticas para que todo se pueda, además de eso, todas las condiciones para que se pueda dar correctamente. Entonces yo creo que realmente eso lo hace especial. Que es un producto netamente mexicano y que la verdad ustedes hacen con tanto amor y con tanto orgullo porque de verdad hay que ver cuando un mexicano te explica sobre el tequila. Ustedes son fenomenales para hablar sobre eso y la verdad me sorprende muchísimo cómo una bebida se puede convertir en algo tan importante y de verdad, de verdad, les digo de corazón. Tanto el tequila como el mezcal me gustan mucho y obviamente pues algunas otras bebidas, pero esas me gustan bastante, principalmente el mezcal cuando tiene sabores o el tequila, cuando viene con sabores combinados, no. La verdad es que mi respeto a ustedes, los producen súper bien y creo que por eso se vende tanto en el extranjero. Es bastante curioso cómo los estadounidenses critican muchas cosas, pero son los principales importadores de tequila, ¿no? Que es curioso que realmente ellos critiquen mucha cosa de México, pero realmente al final, pero al final de cuentas consumen mucho producto mexicano. Entonces yo creo que es importante que ellos reconozcan el valor que tiene México y la importancia que tiene para ellos toda la importación que hacen de productos, porque realmente son productos que en muchas ocasiones no se puede conseguir en otro lado y en otras ocasiones, aunque lo puedan comprar en otros países, la verdad es que estando a la par, México tiene una ventaja competitiva y eso realmente es algo que tienen que valorar, en este caso los estadounidenses, para tomarlo en cuenta y obviamente seguir abriendo los canales de comunicación, de negociación, que la verdad pueda ser bueno para los dos países y que todos tengamos un beneficio sobre eso. Número 3. La cerveza. En 2016 México tuvo una producción de 105 millones de litros de cerveza, que equivale a llenar 10 veces el estadio azteca o 4.200 albercas olímpicas. De este total se exportó el 3%, equivale a 3.223 millones de litros, por los que obtuvieron ingresos de 2.810 millones de dólares. Detalla la información de cerveceros de México. Ocho de cada 10 litros que se exportan van a territorio estadounidense, el resto se reparte entre Canadá, Chile y Austria. México es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial, pero es el que más se exporta. El principal productor de cerveza en el mundo es China, con el doble de producción del país latinoamericano. Le siguen Estados Unidos, Brasil y Brasil. Le siguen Estados Unidos y Brasil. Detallan cifras de la Secretaría de Economía Mexicana. De eso de la cerveza es bien curioso, ¿no? Porque la verdad, cada país tiene su cerveza, cada país produce sus cervezas propias y podemos como oriundos de un lugar tener cervezas favoritas. En mi caso, en el caso de Costa Rica, mi cerveza favorita es la Imperial. No le estoy haciendo promoción porque no me pagan, pero bueno, es mi cerveza favorita, es la que más me gusta. Y en el caso de México, me gusta la Corona. Cuando yo vivía en Costa Rica, ya conocía la Corona, porque realmente allá se vende también. Me gustaba desde entonces, pero tengo que confesar que allá era muy cara. La verdad es que en ese tiempo, ahorita creo que ha bajado los precios, porque es más, creo, lo que se importa o algo así. No soy economista y no tengo ni idea, pero sí ha bajado el precio. En ese tiempo, era muy cara la cerveza Corona ya. Sin embargo, de vez en cuando, pues me daba mi gusto, ¿no? De tomarme una cerveza Corona porque, pues, de vez en cuando, pues, salía. Cuando llegué aquí a México, me sorprendió muchísimo que el precio de la Corona era mucho menor. Y obviamente fui muy feliz, ¿no? Porque ya podía tomar Corona, la que yo quisiera. Insisto, no soy muy tomadora y de verdad es raro que me vayan a ver así como tirada por ahí. No, eso no va a pasar. Pero sí me gusta de vez en cuando tomarme una cerveza o de vez en cuando tomarme un traguito. Entonces, la verdad es que, les digo, en lo personal, cuando yo llegué aquí, vi que la cerveza Corona era bastante, bastante accesible. Me gustó muchísimo. Hay muchas, he probado muchas cervezas, me gustan las cervezas de otros países también. Pero el sabor de la Corona, lo que me gusta es que no es tan amarga. En lo personal, eso es lo que a mí me gusta. O sea, yo no, insisto, no soy nada que ver, no tengo ni idea de las cervezas, de cómo se producen, porque no es ahí que, no, la mejor es la alemana. No sé, no sé cuál se hará mejor en lo personal. A mí me gusta la cerveza Corona. Y, insisto, no me pagan, no les hago promoción, pero la verdad es que sí me gusta bastante esa cerveza. Entonces, qué padre que se pueda exportar. Y qué padre, de nuevo retomo, que los estadounidenses sean los mayores importadores, ¿no? Qué cosa más curiosa. Entonces, qué chido que sigamos produciendo y que se siga exportando. Y, obviamente, de nuevo, repito lo mismo, que siga abriendo esas fronteras para que sea la exportación más fluida. Y, obviamente, que los dos países tengan beneficios. Y, junto con otros países que también se le hace exportación de la cerveza, que se tengan beneficios, ¿no? Porque, al final de cuentas, el chiste es que todos tengan la oportunidad de crecer y, pues, obviamente, que tengan ganancias. Número 4. El aguacate. La estrella del Super Bowl en Estados Unidos es el segundo producto del campo más exportado de México. Ese fruto tiene gran demanda por su consistencia y sabor. Y se exporta a 34 países. No obstante, el 80% de las exportaciones aguacateras se va a Estados Unidos. Refieres a gato. Otros países donde el aguacate mexicano tiene éxito son Canadá, Japón, Países Bajos, Francia, El Salvador, Países Bajos y China. El Salvador y China. México es el productor número uno del mundo de aguacate, con 1.4 millones de toneladas al año en promedio. Yo tengo que confesar que yo, en mi caso particular, que yo, en mi caso particular, Jennifer, soy súper mega fan del aguacate. A mí me encanta. Me encanta el aguacate. Yo puedo comer todo el aguacate que ustedes me manden. Feliz, ¿eh? Yo feliz. Me encanta el guacamole. La verdad es que compro seguido aguacate y hago bastante seguido aguacamole. O lo como así, inclusive en sándwich, le pones tosta en el pan y le ponen el aguacatito súper nutritivo, súper light y muy rico. La verdad es que les digo, en lo particular, creo que el aguacate es uno de los productos más importantes que México exporta. De nuevo, Estados Unidos es el mayor consumidor de todo ese producto que se hace aquí. Entonces, yo creo que es importante seguir manteniendo esa exportación. Que realmente los productores de aguacate tengan las ganancias que tienen que tener para que puedan seguir produciendo. Ojalá se siga abriendo el mercado, ojalá se siga exportando y ojalá los crecimientos en la economía para todas esas familias que son productoras sigan existiendo y sigan habiendo para que realmente puedan seguir produciendo. Porque es un producto que es, miren, 100% calidad y la verdad, en lo particular, espero seguirlo consumiendo el resto de mi vida. Así que, de verdad, espero que todas esas familias puedan seguirlo produciendo de muchas, muchas maneras y que lo puedan seguir exportando a muchos, muchos lugares. Número 5. La carne. A nivel mundial, México es el sexto país productor de carne de res con 1.8 millones de toneladas. Estados Unidos es el primero con 11.6 millones de toneladas. 9 de cada 10 toneladas de carne de res mexicana se van a Estados Unidos. Pero hay potencial para vender a Italia, Países Bajos, Francia, Alemania y Rusia. Prefiero la Secretaría de Economía. Tengo que confesarles que yo, en lo particular, no tenía ni idea de que la carne de aquí se exportaba. La verdad es que fue un grato encontrarlo, conocer que realmente existe esa exportación también de este producto. Y que los productores ganaderos pues tienen la oportunidad de también vender todo lo que ellos producen. Porque al final de cuentas, yo creo que el poder ayudar al crecimiento de las familias mexicanas es lo más importante. Y qué padre que tienen la oportunidad de exportar sus productos. En mi caso personal no soy gran consumidora de la carne roja. Pero, 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 la verdad es que sí, pero, la verdad es que sí considero que es un producto muy importante a nivel mundial. Y mucha gente lo consume. Y qué padre que México pues tiene la oportunidad de estar en ese mercado y hacer este tipo de exportación. Porque realmente al final de cuentas, porque al final de cuentas también deja dinero a la economía mexicana. Entonces qué padre, qué padre que se pueda seguir manteniendo y que pueda seguir creciendo este mercado. Y bien amigos, como siempre les agradezco mucho por su atención. Esto fueron los cinco productos que más se compran fuera de México. Son mexicanos, obviamente. Les agradezco mucho por todos sus comentarios. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Cuál producto creen ustedes que se produce aquí? ¿Vale la redundancia? Y que se vende fuera de México. Déjenme en los comentarios también si quieren que les hable sobre algún otro top. Estoy retomando la idea de los top porque la verdad me gusta un montón. Y creo que es como, nos da la oportunidad de conocer cosas nuevas, ¿no? Y investigar cosas nuevas. Les voy a dejar aquí en los comentarios, en la cajita de descripción, el link al artículo de donde tomé la información. Porque realmente creo que es importante darles... Creo que es importante dar a conocer, ¿no? Que de ahí tomen la información para que ustedes también puedan ir y leerlo con feo. Como siempre les mando un beso y un abrazo. Si les gustó el video, recuerden darle al like que está por aquí abajo. Y recuerden compartirlo en sus grupos de Facebook con su familia. Porque realmente esto es producto totalmente familiar. Ayúdenme a compartirlo en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp. Y por favor, les pido... Y por favor, les pido que si no se han suscrito, suscríbanse. Están por aquí abajo en el botoncito. Es gratis, no cobramos nada. Ya casi somos como 10 mil. La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada. Muchas gracias por acompañarme durante todo este camino que hemos recorrido. Por todo este crecimiento que ha habido. Estoy muy emocionada y muy agradecida con ustedes. Porque el canal no sería nada si ustedes no lo vieron. De verdad como siempre les mando un abrazo y un beso. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.